Quiero agradecerle en especial a las empresas, a las cooperativas, a las almazaras de aceite de oliva virgen extra y biológico de la provincia de Badajoz lo que ha sido pues no sólo lo que están hoy aquí sino la participación en este primer concurso. Tenemos un sector agroalimentario que está muy relacionado por supuesto con lo que denominamos el turismo gastronómico y que es fundamental en ese arduo trabajo y en esa meta que nos hemos propuesto y que creo que estamos cumpliendo con crece que es incentivarlo. ¿Por qué? Pues porque precisamente tiene una incidencia muy importante en el empleo dentro de lo que es el mundo rural. Somos conscientes de la importancia de este sector agroalimentario en nuestra economía provincial a pesar de que esta temporada pues no ha sido todo lo favorable que nos hubiera gustado a todos pero la vida debe continuar y los esfuerzos del sector oleícola están fuera de toda duda. Yo agradecer profundamente la labor que hacéis desinteresada por las empresas y en este caso pues bueno pues que sigáis haciendo este esfuerzo que también nos viene a las empresas en este caso bueno pues para el desarrollo normal de ellas. Primero dar las gracias a Diputación porque todo lo que sea promocional cualquier producto y sobre todo en este caso extremeño nos va fenomenal siempre hay que darle publicidad a los productos de la tierra creo que en el aceite tenemos un gran producto, producto de mucha, mucha, mucha calidad un producto capaz de compartir a nivel mundial con cualquier aceite y que debemos de intentar darle ese valor que realmente tiene. Gracias. 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 Gracias.